Unos 25 años después de que el asesor antiterrorista israelí Amiram Nir muriera en un misterioso accidente aéreo en medio de la operación Irán contra, su hijo Nimrod señala que Washington podría haber estado implicado en su muerte. Nimrod Nir, el hijo de Amiram, dijo a medios israelíes que ha pasado los últimos años investigando la muerte de su padre, asesor sobre asuntos del terrorismo de dos primeros ministros israelíes, Simón Pérez e Isaac Samir, en la década de 1980, y concluyó que el accidente de avión realmente no fue tal. Nimrod Nir cree que su padre fue asesinado por alguien que no quería que revelara la verdad sobre el caso Irán contra, un escándalo político que involucró a la administración de Ronald Reagan que, violando un embargo internacional, facilitaba en secreto la venta de armas, incluyendo israelíes, a Irán cuando la República Islámica estaba inmersa en la guerra Irán-Iraq. A la pregunta sobre si, según su investigación, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos figuran entre los implicados en la muerte de Nir, Nimrod contestó que no tiene la menor duda de eso. Amiram Nir desempeñó un papel clave en la operación Irán contra que tuvo lugar en los años 1985 y 1986. Su muerte a finales de 1988 en un accidente de aviación en México ha suscitado numerosas teorías de la conspiración, incluyendo acusaciones de haber sido eliminado porque estaba a punto de revelar detalles de su papel en el Irán contra que podrían haber resultado embarazosos para George H. W. Bush, quien en aquel entonces estaba a punto de convertirse en presidente de EEUU. Se les da un esto cusados siempre se puso en el caso de los que чи صữ Cristina ha whistlebló duim?, que se les da un caso de los que ti acusase en el caso de los que están acabados sobre Se las leyes de las fuentes se escucharían los que todavía tienen resultados allá en el Se les da un caso de los que quieres isté,